La reducción de casos de feminicidios en comparación con la pasada gestión, Oruro ocupa el cuarto lugar con el registro de más de este tipo de casos en todo el país. El 2017, haciendo un cuadro comparativo, se han recepcionado 11 casos de feminicidio. Y el 2018 tenemos solamente 9 casos de feminicidio. 8 que se han esclarecido y 1 que estamos pendientes todavía, en etapa de investigación. Sin embargo, a Dios gracias, queremos, en verdad, de todo corazón, le digo, que se quede en 9 casos. Es más, todos nuestros deseos de que no existan casos de feminicidio. Pero los medios de comunicación hacen un trabajo muy importante para transmitir y que aquel agresor o autor lo piense dos veces antes de cometer un caso de feminicidio o un hecho de violencia o un hecho de agresión sexual. Hacia las víctimas, ¿no? Casos de violación. Uno de los principales actores para el registro de este tipo de casos es el consumo de bebidas alcohólicas. Para tal afecto, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia recomienda tener los cuidados correspondientes y denunciar cualquier tipo de hechos. Bueno, sí, sí, pero noviembre y diciembre no queremos contar. No queremos, de todo corazón, no queremos. Es un factor común denominador en los casos de feminicidio, no nos olvidemos, ¿no? Pero justamente vuelvo a reiterar que es importante el diálogo, la comprensión, las charlas. Y en estado de ebredad, pues no, 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 no impulsemos a más violencia, no impulsemos. Y el alcohol, no hay ley que justifique, estaba borracho, no hay ley que justifique. Y el alcohol, no, 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 no. ¡Gracias!